Realmente te voy a decir bien, ¿verdad? Un mes, nueve días, once horas. ¿Un mes? Nueve días, once horas. Once horas, serían cuarenta días entonces. Un mes, nueve días, cuarenta días. Una cuarentena, visite con ella. Esa es la famosa cuarentena. Esa es la famosa cuarentena, sí. Javi es una buena chica. ¿Es una buena chica? Es una buena chica. Es una buena chica. Está ahí. Es una buena chica. Se divertía en tu scooter y eso se divertía. Se paseaba, trabajaba con los perritos. Se ponía linda. Le mandaste a hacer sesión de fotos. Empezó a hacer una hermosa foto. Posó con un hermoso automóvil que no sé si es de ella o no es de ella. Estaba viviendo una linda historia de amor en esa cuarentena. Y de repente se fue. Sí. Pero es una buena chica. Es una buena chica. Es una buena chica. ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo desapareció? El miércoles a las diez de la mañana. A las diez de la mañana. ¿Vos te despertaste? ¿Qué hora te despertaste? El viernes. El miércoles. El miércoles. No, no. Estoy despierto seis y media. A las siete ya estoy despierto. Por más que duerma tarde, totalmente. ¿Y ese miércoles te despertaste? ¿Y cómo fue? ¿Se despidió? Agarró sus cosas y se fue. ¿Cómo fue la situación? No, vino acá y se sentó y me dijo que se quería ir. ¿Me quiero oír, te dijo? Sí. Y se fue. ¿Y qué le dijiste? ¿Cuándo le dijiste que se quería ir? Sí, se suele ir y venir. O sea, me dijiste que sabía ir de qué había pensado. Oigo, que primero le pregunté dónde. Yo creía que como era a las once de la mañana, casi a las once, diez y media, primero le pregunté si dónde, si se iba a ir a la casa de su abuela. No, me voy. Me voy, te dijo. Ese tipo que me voy para siempre, era la cuestión. No, era me voy del shopping, no me voy a la casa del papá o de mamá. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. ¿Y el motivo? Nada. No. Ya me quiero oír, te digo. No estoy preparada. Ah, no estoy preparada, te digo. No estoy preparada para vivir en pareja y... Ah, no estaba preparada. Sí, lo que pasa es que es joven, pues. ¿Cuándo? Sí, 19 años. 20. 20. Y de repente con la cuarentena, no hay los entretenimientos, no hay que estar en la casa, hasta los matrimonios de años se están peleando. Imagínate. Pero no hay nada. El asunto es que si querés salir, vamos a suponer que violé la cuarentena, era cosa que yo no lo haría, que no voy a hacer, pero aunque quieras salir, hoy es sábado, por ejemplo, y si querés salir... ¿Dónde te vas a salir? ¿Dónde te vas a salir? ¿Dónde te vas a salir? Yo no sé. ¿Cómo fue que salió de tu casa y se fue? ¿Por qué medio se regresó a su casa? Sí, la mamá estaba en Millarrica, estaba en Millarrica la mamá, en la casa de la abuela, y su auto, el auto que tenía ella, estaba en Millarrica. Y por lo visto le hizo un llamado, ¿verdad?, a la mamá, y vino y le buscó y se fue. ¿Llegaste a tratar con su mamá? Perdón, no. ¿Llegaste a tratar con su mamá? No, el primer día que vino la madre para llevar el auto, yo le había dicho que quería hablar con ella para que me conozca, para que conversemos, para que sepa con quién está su hija, y me dijo que la mamá estaba muy ocupada, que tenía cosas que hacer, y no se bajó del auto, y después ya no quise más insistir, pero que sería por algo, ¿verdad? ¿Y su papá, tampoco? Su papá está en los Estados Unidos. Ah, la mamá, creeríamos que la mamá tendría que haber hablado contigo sabiendo con quién se queda la hija, ¿verdad? Es raro eso que no se haya bajado a hablar contigo. Sí, es raro, porque yo le dije, cuando estaba ahí, le estaba esperando a ella para que le dé a lo que tenía, a lo que tenía, y le dije, por favor, te pido para que no pierda yo tiempo en tomar la scooter y irme hasta afuera, y me instale a tu mamá que pase acá para que le conozca a tu nuevo yerno, yo le quiero conocer, le quiero conversar un poco con ella, y se fue, y después me dijo, está muy ocupada, está muy apurada, está muy apurada. Fuiste caballeroso, limitante a la suegra a pasar, a hablar con ella, normalmente los otros ahora no hacen eso, le escondan a la hija y ni quieren conocer a la suegra, ¿vos querías conocerle a la suegra? Yo quería conocerle, sí, quería conocerle. Después de esta experiencia, primero con Nancy, bueno, antes de Nancy estuvo Ana, ¿verdad? Después Nancy, y ahora Gaby. ¿No hacen que tu corazón se ponga más duro ahora a los sentimientos? Sí, totalmente, 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 totalmente. Porque da la impresión de que estas chicas llegan a tu vida, buscan la buena vida, el lujo, el confort, la fama, y de repente no sé qué le pasa. Sí, bueno, yo no quiero decir nada, la gente sabe, la mayoría me conoce, otra mayoría no me conoce, era de los que tienen un poco más de edad, me conocen por mi trayectoria social, a Camila Rica, fui presidente de los... Gaby, que se acaba de ir, tenés mucho tiempo para pensar, ¿verdad? ¿Cómo se hace tu corazón en estos momentos? ¿A quién de tus amores la está extrañando, le extraña a alguien? ¿Esta última ruptura te golpeó? ¿Cómo te golpeó la anterior? ¿Ahora está más relajado en este momento? Me golpeó, me golpeó. ¿Te golpeó también? Sí, me golpeó también, sí, me golpeó porque realmente te voy a decir, te voy a ser sincero, siempre con mi persona, no quiero meterla a ninguna otra persona y menos a una mujer y menos a una chica que, así como te digo, es buena chica, voy a continuar diciendo y me tomé la ilusión de que era para siempre, preparada, preparada, acá en mi estar, fíjate acá en mi estar, una tele nueva, ahí arriba puse la tele de las cámaras, ahí puse un sillón para ella, un sillón que era especial para ella y otro que tengo enfrente, entonces esto quedaba únicamente así para mi hija cuando venía y me hice la ilusión de que era para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. Y no fue así y bueno, cada uno tiene su manera de pensar, yo respeto mucho, por más que no la comparta, no solo en esto sino que en cualquier otro tema o cualquier otro menester, voy a, siempre voy a respetar la opinión que tienen otros, por más que no la comparta, ¿verdad? Y creo que me golpeó, sí me golpeó, ¿estaba todo bien los cuarenta? ¿Hubo alguna diferencia? ¿Pasó algo? Nada, nada. Esa noche fue una de las mejores noches porque, ¿viste que empezó el fresquete? El fresquete, no sé, dice vulgarmente, daba para la cucharita, ¿sabes? Y dormimos acurrucados, acurrucaditos. Y bueno, siempre yo a mi hora me despierto, estoy... Encima que tiene una cabellera larga, tiene, y la cabellera también es calentita. Entonces esa cabellera canchaba tu cuerpo mientras vos la abrazabas, ella en la posición de cuchara. ¿Cómo que hacía la idea, ya? Espectacular. Mientras vos estabas en su cuchara, viendo su perfume, que su... Si todo estaba bien a la noche, hacía fresquito, abrazadito, no hubo discusión, cucharita, me imagino que pudo haber pasado algo más que la cucharita, ¿verdad? Y que de repente amanezca, que amanezca. Y uno se hace la idea, ¿hasta qué volver a repetir? Yo me hago la película, me voy a graficar todo. Hacer psicólogo, entonces uno va a una terapia y vuelve a hacer la película, y uno se traga ya la película, y uno quiere estar contando, escucha, la cucharita, más que la cucharita, y hasta vos crees que es cierto. Tentaculmarse. A mí me gusta imaginarme lo bien que pasaba en esa noche tan calentita, y como en un nido de amor ahí, acostados en la frazada, ¿verdad? Con la almohadita especial, que seguramente viene de otro lugar, y con tu pijama de seda, ¿verdad? Y que de repente a la mañana amanezca así todo rara, y que se quiera ir. Porque yo me acuerdo que un humor donde Nancy, tu ex esposa, decía que no le dejaba ni dormir porque vos eras muy cabezudo. Entonces, ¿será que le dejaba dormir? Te pregunto. No, no, no. Lo decía, por lo que me acuerdo. Por ahí dijo a... No, 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 no. No, 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 tanto así no, pero... Nancy sí dormía mucho más temprano que yo. ¿Qué sabía de ella?